Habla de desvelar una mentira, ¿no? ¿Cuál es esta mentira en la que podemos estar instalados en la historia? Es que yo prácticamente, que yo recuerdo casi desde que tengo un solo razón, lo único que he oído son grandes mentiras. Por ejemplo, una de las mentiras más extendidas es que Isabel y Fernando, los reyes católicos, lo siguió en la unidad de España. Esa es una mentira, pero muy grave. No fue en la unidad de España, fue la unidad religiosa de España. Hay muchas formas de contar la historia, pero hoy aquí en Periodista Digital les hablaremos de una forma de contar la historia amable a la vez que sincera, y esa sinceridad comporta decir cosas que puede que no nos guste oír. Este es el leitmotiv de la nueva obra de Fernando de Orbaneja, España, Historia de un fracaso. Hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder charlar un ratillo con don Fernando. Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias, sí, bienvenido. Siempre gracias a usted, y empezando por la dedicatoria de este libro que se la dedica al sufrido pueblo español, ¿tan mal nos ha tratado la historia? Pues realmente sí. ¿Usted se acuerda de un famoso y un gran poeta que se llamaba Jaime Gil de Bema, que dijo, la historia de España es muy triste porque siempre termina mal? Vaya. Y realmente eso es lo que nos ha pasado. La tesis fundamental del libro es que, por desgracia, no hemos tenido nunca, yo creo que nunca hemos tenido políticos auténticamente patriotas, que quieran España. Es decir, fíjese que, por ejemplo, los austrias, los borbones, eran unos señores que para ellos lo primero de todo era la dinastía. Después de eso venía la religión. Y en tercer lugar, si no se presentaban otras circunstancias, estaba España. Y se ha tratado este país como si fuera propiedad particular de las personas que gobernaban. Pues si lo importante de un país no se trata de decir, viva España, esas bobadas. No, no, no. Hay que trabajar por el país. ¿Por qué? Porque hay que conseguir que cada uno de los españoles, cada uno de los ciudadanos, viva mejor en tres sentidos fundamentales. Económico, en el sentido intelectual y en el sentido moral, en el sentido de la ética. Y eso no se ha cuidado nunca. ¿Y hoy? ¿Y hoy? ¿Hoy se cuida eso? ¿Y los políticos dicen por la unidad de España, para que todos seamos iguales? Bueno, pero la verdad es que uno de los problemas, creo, claves de España es la enseñanza. Y la enseñanza no se está cuidando. No está, no estamos, estamos a la cola de Europa en cuestión de enseñanza. Y habla de desvelar una mentira. ¿Cuál es esta mentira en la que podemos estar instalados en la historia? Yo prácticamente, que yo recuerdo casi desde que tengo un uso de razón, lo único que he oído son grandes mentiras. Por ejemplo, una de las mentiras más extendidas es que Isabel y Fernando, los reyes católicos, consiguieron la unidad de España. Eso es una mentira, pero muy grave. No fue la unidad de España, fue la unidad religiosa de España. Prueba de ello es que entre Castilla y Aragón había aduana. Sí, sí, había aduanas y había que pagar para alzar los productos de un sitio a otro, había que pagar. Es que, fíjese una cosa, somos el único país del mundo, yo creo, que no hay una bandera indiscutible. Entonces, imagínese que cuando se levanta una facción contra Chávez, por ejemplo, van con la misma bandera que los que van a favor de Chávez. Aquí no, aquí cada uno quiere una bandera. En primer lugar, la bandera de las autonomías, que eso ya, por ahí. Y luego, la bandera monárquica, la bandera republicana. Sí, tenemos un pequeño lío de banderas en España, un pequeño lío tenemos. No tenemos un himno que cantemos todos. Entonces, imagínese lo que hubiera sido el 23F, si entra Tejero, y se pone todo el parlamento en pie y empieza a cantar el himno nacional. Por si hubiera tenido que meter la pistola en las narices, no sé qué hubiera tenido. No tenemos un himno, no podemos cantar un himno, decir, aquí estamos nosotros. Porque ahora, por ejemplo, hace poco se celebró el quinto aniversario del 11 de marzo de 2004. ¡Gracias! ¡Gracias!